...y a esa velocidad, ¿no? Chocan frontalmente, no es la primera vez que ocurre esto En un encierro yo nunca lo había visto Pero si lo he dicho en plazas de todos, ¿no? Que el animal sale y se choca Y se choca de todo con la chamba, con la madera Con el cordonero, con el cordonero Y se perdió de caer de estroma Y morir Sobre todo el peligro, ¿no? Que eso es lo de inconcierne Porque como tú decías, los cerros se dan la vuelta Y traía con peña el itinerario Y los monstruos del mar al fondo que están Claro, pues se viene rápidamente Bueno, pues todo esto me recuerda al Toro Ratón Que además saltará a la reina en Sueca Para el limpiamiento de esta localidad valenciana Ha decidido seguir apostando por el Borlajo